muy buenas chicos yo soy amigo vir o su amiga la vaca lechera en el avatar de la lechera bueno han cambiado los puntos de la vaca lechera y me han cambiado los puntos para precisamente joder que te esconde está porque con este porque esa para que precisamente reacciona a este vídeo que van a ver aquí detrás que se llama sam versus y las marcas fueran dos personas estamos hablando de sam's y el otro que no recuerdo cómo se llama que es un pedidor el día de hoy no recuerdo exactamente cómo se llama la mierda está aval coxco vale para el contexto de aquellos que por menos no son mexicanos supongo o no sé si habrá este de esta yo no he viajado fuera de méxico así que no sé si existen fuera de méxico sam's y coxco son dos dos empresas bueno las ames de walmart aquí en méxico entonces no soy mexicano son como empresas que se dedican a vender mayoreo vale por así decirlo el sam le pertenece a walmart walmart es una tienda allá en eeuu que también está aquí dice soy mexicana y coxco pues bueno también es una empresa pero no sé a quién le pertenece exactamente pero prácticamente nunca entraba un costco pero si es habido más o menos que es lo mismo que sam's que básicamente se dedican a vender cosas por mayores 7 por ejemplo si vas a normalmente a una tiendita tú vas y compras una mayonesa pues estos tipos te venden en los botes grandísimos de mayonesa o te venden los botes o te venden por ejemplo si vas a comprar una galleta en el en una tiendita pues bueno en este tipo de tiendas tú vas y compras en vez de venderte una galletita te venden el paquete donde vienen dos cien no sé cincuenta galletitas verdad cuántas copas del mundo tiene méxico mira bueno entonces vamos a ver cómo va a tener las proteínas y las estas multivitamínicos claro mira de hecho ahorita tengo proteínas sabor fresa chocolate y vitamínicos todo lo que necesitas para el gimnasio dice ah vale es que en este es un para la empresa 400 y 400 ya para que te la lleven las dos dos mil ochocientos no es entonces no eres mexicano que está pasando amigo date cuenta estos precios están altísimos yo te vendo me hice mi proteína en 300 pesos tengo sabor si mi vainilla sabor si mi chocolate sabor si mi fresa es más si compras dos y mi proteínas te regalo tres suena muy bien pero el si mi chocolate si es chocolate es similar güey güey tú qué haces vendiendo proteínas similar lo tuyo son los medicamentos limitarme a vender medicamentos es desperdiciar mi potencial gnec también tienes vitaminas ah huevo que tengo vitaminas hermano tengo si mi vitamina b15 mi vitamina b12 si mi vitamina b 3.14 16 es más las tengo en tabletas con ensamble de si mi vitamina c es más también 50 baros y te llevas todas güey sabes qué sí me interesa entiendes sí me interesa sí sí me interesa y qué similares también vendes droga si mi droga pendejo es más que te parecería una pomada de si mi marihuana me llevo todo eso quería escuchar hermanito sí estuvo bien bueno pero como dicen en mi pueblo después de una buena comidita una buena cagadita no mames qué pendejo yo quiero para que entiendan el contexto aquellos que no son mexicanos similares es una tienda bueno no atienda es una farmacia donde obviamente venden medicamentos de doctores para obviamente el personaje enferma entonces pero si me hace los productos pero los hace como que más barato vale entonces hay productos que son buenos hay productos que por ejemplo mi hermana es doctora y nos ha dicho que bueno son tan buenos pero haz de cuenta que para ciertas enfermedades hacen productos muy muy baratos vale entonces por ejemplo un producto que a lo mejor te costaba 350 da pesos ellos te lo venden en 50 70 100 pesos entonces la mitad de lo que vale realmente vale entonces en ese sentido es mejorcito si me diga ya si me se ha expandido a ciertas cosas te venden por ejemplo bebidas refresco este energizante algunas cositas así entonces condones y mire de todo vale todo lo que tenga que ver con medicina en general y obviamente este está variadamente relacionado con con mejorar el cuerpo vale este y en el caso de genes en genes es una empresa que pues básicamente vende suplementos vale dice nada lo de drogas es mame hasta donde yo sé es mame vale hasta donde yo sé más menos si vendan en algún otro lado pero menos aquí en mi pueblo no preguntado y no creo que las chicas donde donde he ido a comprar medicina la vendan pero bueno no sé habría que preguntar eso si no estoy seguro en cuanto a genes es la se ven se autoproclama la tienda de las vitaminas vale se supone que venden vitaminas para el cuerpo que te ayudan a mejorar anabólicos ya saben de ese tipo de cosas para la gente que hace ejercicio y sam pues ya les dije cómo estaba prácticamente como un rollo bueno se te vendo 50 papá si venden rullos no paquetes que vienen en toneladas no mames pero yo solo quiero uno güey a ver que tú no cagas güey falta te hace carnalito pues sí pero solo necesito uno pues deberías cagar más güey ve esas pinches chichotas no mames vas a amamantar o qué chingados güey chido cágale bien y compra papel de baño por montones güey bueno bueno a ver en chinga pues si me los compras sí 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 órale pues pásame tu membresía en chinga para cobrarte para que ya te puedas ir a cagar mi qué tu membresía pendejo pues cómo te voy a cobrar hasta eso necesitas para entrar a esas tiendas necesitas una cosa puedes entrar pero no puedes comprar si no tienes una membresía la membresía te la cobran es anual 500 baros ahorita te la tramito en chinga 500 baros sí pendejo qué esperabas de botas de pendejo güey trae acá chingada güey te va a ofrecer culero te vas a andar cagando en el tren ligero y vas a decir dónde está sams para que me dé un papel chinga tu madre mira con estos voy a cagar toda la pinche semana güey mames solo quería un pinche papel de baño alguien dijo papel de baño yo te vendo así a huevo dame uno como que uno te vendo cincuenta igual ya me cagué vuelos baratos buscar tenemos vuelos a un peso a no mames a donde a donde quieras a cancún a donde tú quieras a huevo dame uno quédate con el que excelente solo que no incluye equipaje requiere ese equipaje maravilloso serían 500 por una pequeña bolsita o mil si requieres llevar maleta eso de un peso es mami no creo que te cueste un peso muchísimas gracias pero el equipaje si son culeros los aviones probablemente tendrías que irte parado pero no te preocupes en el trayecto del vuelo lo solucionamos ok y cuánto por tener asientos 600 y 700 si quieres elegirlo de esta manera evitarás que te coloque en un asiento random cerca del baño yo quiero pues a ver dice el 13 y maravillosos es bastante seguro y yo creo que yo ganó eso en tres quincenas 45 días aproximadamente pero con este seguro quedas protegido y no tendrás que pasar horas enteras frente a una ventanilla ya que no te enviaré notificaciones ni a través de nuestro whatsapp ni a tu banda ni a tu bandeja de entrada y sabrás nada de la cancelación de tu web pero si recibirás muchísima muchísima publicidad tiene un costo de 800 maravilloso ahora sólo queda incluir el toad a la verga que es eso es un impuesto por utilizar el aeropuerto esa pinche perra mamada que eso no es culpa nuestra es culpa del gobierno y de cuánto sería serían tres mil quinientos haciendo un total de cinco mil quinientos excelente te gustaría adquirir tu vuelo de regreso vuelo de regreso pendeja que no era redondo hija de tu pinche madre no este sólo es tu vuelo sencillo muchas gracias por volar con viva aerobús la aeronínea más barata de méxico si tienes culeros te cobran por cualquier pendejada ayuda por favor estaba jugando a picarme los ojos con mis amigos y uno se enojó y me botó tierra por favor ayuda es el segundo esta semana tranquilo ya estás aquí ok ayúdeme por favor doctor no me quiero quedar ciego ok mira abre los ojos si tienes mucha tierra en los ojos necesitamos hacerte un lavado ocular urgente darte un tratamiento de gotas también para purificar y recetarte antibiótico por si tuviste alguna infección ocular con esto está bien doctor solo no me quiero quedar ciego y no volver a jugar a picarme los ojos por favor tranquilo no vas a quedar ciego lo que sí es que pues va a ser una cuenta de cinco mil pesos por el lavado y otros cinco mil de materiales no tan rápido la cruz roja que haces aquí similares no ves que estoy atendiendo a este pendejo que se le metió a tierra en los ojos si yo entiendo que es un pendejo pero eso no es un pretexto para que le quieras clavar tus pinches precios altísimos cuáles precios altísimos wey estoy cobrando lo justo por atención médica de calidad de por si soy una mujer y estoy cobrando abajo de lo que debería este pendejo oigan eh disculpen que se interrumpa no pero creen que podrían dejar de pendejear no pendejo pero mira mejor deja que el tío similares se encargue yo te voy a cobrar solo 50 pesitos por la simiconsulta te voy a cobrar 125 por los simimateriales para tu curación y por si fuera poco te voy a dejar el muñeco del top or simi en 200 pesos para que te haga sentir mejor no pues muy bien pero aceptas simipensos los simipensos no existen pendejo ah bueno igual jala eso quería escuchar vamos las ininstalaciones te van a encantar amigo tenemos de lo mejor de lo mejor oye pero el similador ahora la cruz roja es muy similar la cruz roja se da cuenta que es es un servicio médico de urgencia vale la cruz roja no es que sea mala desgraciadamente el gobierno nos ha dejado un poquito abandonados en el sentido de que haga lo que quiera el tratamiento médico aquí en méxico es si es caro vale pero a la vez no es caro en qué sentido es caro por ejemplo si tiene una enfermedad muy grave obviamente va a ser muy 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 caro si tiene una enfermedad más o menos hay varios doctores en el alrededor de todo méxico realmente hay muchos doctores en méxico está saturado aquí en méxico de doctores con lo cual pues bueno si son ciertas operaciones cosas pues te puede salir más barato y si tienes conocidos por lo regular siempre es más barato en cuanto a medicamentos el gobierno es una mierda vale literalmente no te dan nada te puedes morir y el gobierno no va a meter las manos por ti solamente donde mete las manos por lo general en las primeras etapas de vida de los niños y las madres obviamente cuando tienen que por ejemplo el servidor de salud tiene mucha escasez de medicamentos tiene muchos pacientes y mucha escasez de medicamentos tienes que prácticamente competir con otros por el medicamento para tus hijos por ejemplo en el caso de mi hija cuando nació nos hacía falta una vacuna y literalmente tuvimos que ir a comprarla a la capital con un particular vale ya me voy que te esperes ahora estoy viendo el video coño y grabándolo ah bueno sale ya me regañaron dale que descanse entonces así con el pobre y la Cruz Roja pues bueno trata de ayudar pero pues les hacen falta los recursos para hacer una buena servicio por eso tendré que retomar el ejercicio en eso yo te puedo ayudar toma órale mamita ocho repeticiones pero nada ocho repeticiones una uno dos ah ese me imagino que es el del reloj cuatro cinco un programa 7 ocho muy bien son mil pesos ¿por qué? de tu inscripción y 700 de tu mensualidad no mames ya no quiero muy tarde ya te inscribí pues desinscríbeme no se puede es más son 500 pesos más de la cuota de mantenimiento del equipo pero es una mancuerna oh sí pero necesitan tener mantenimiento y ya las estás ocupando las estás desgastando ¿qué? mira si quieres te desinscribo pero son 6 mil pesos de la cuota de cancelación ¿sabes qué? vete a la verga voy a hacer ejercicio ya mira cómo hago ejercicio uno dos tres ah eso si no sé si sea verdad ¿qué es eso? estás haciendo mucho ruido es la alarma de hacer ruido ¡Nasas de hacer ruido! esto no sé si sea verdad yo nunca voy a decir oye Ignacio hola chica ¿estás interesada en artículos de lujo? sí sí quiero pero algo no tan pertenecoso ay entonces no sé qué haces aquí cariño Pero ya sé, te voy a enseñar la colección Humildad 2022 A ver No me imagino Centro de lavado portátil y manual y gym, 150 dólares Oye, pero ahí no me cabe nada Ay, claro que sí, te caben tus calzones o tus calcetines Ay, bueno, bueno, ya sé Te voy a enseñar Esta es la licuadora portátil manual artesanal Traída desde Oaxaca 2,500 Pero eso es un molcajete No, ¿has ido a Oaxaca? No Pues hay que viajar más, entonces no, es un molcajete No, sí, había un señor vendiéndolo así Que no, ay, bueno, qué delicadita Bueno Ay, bueno, bueno, ya sé Te voy a enseñar el lugar Las empresas son así Muchas empresas que creen ese tipo de cosas Son así Literalmente me bañé con eso en la mañana Ay, pues nada quieres Ve como estos de churpias Oye Y si hacen Te quieren vender hasta cosas que puedes comprar ahí sencilla Y la gente cae muchas veces en ese tipo de cosas Solo porque tengan el nombre de la marca Ay, pero qué diablos Voy por el traje de policía Bueno, oye, no, espérate, espérate Ya no hay condones Norman Cannon ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Yo! ¡Chulia XT! No contaban con mi protección Tengo de todo Tengo texturizados, lubricados, extra grandes, normales Y hasta lubricante puedo darles Dame tres de cada uno No tan rápido, chico Similares, ¿qué haces aquí? Vengo a asegurarme que no estafes con tus precios altos A este par de muchachos calientes Güey, ni les he dicho el precio No importa cuánto cuesten Es un hecho que no pueden estar más baratos que mis Simi condones Y son casi tan similares El niño puede que Simi trae de todo O sea, pero son condones Ni siquiera son tan caros Es seguridad No hay que escatimar en eso ¿Soy a la única que le parece raro todo esto? Mis condones son mejores porque son probados electrónicamente Los míos también De hecho creo que es un requisito para venderlos, ¿no? Sí, pues mis condones tienen un 97% de eficacia en la prevención del embarazo Si se utilizan de buena manera Los míos también, de hecho 98% ¿Ah, sí? Pues mis condones te los vende una botarga bailarina ¡Maldita sea! Ya no quiero nada Ya se me quitaron las ganas Yo sí quiero Perfecto, amigo ¿Cuántos condones vas a querer? Es más, te puedo vender sin mi lubricante a granel Y no solo eso Te voy a regalar un cubrebocas de mostacho blanco ¿Sabes qué? Dame todo Perfecto ¿Por qué le sigues comprando al güey que te dejó ciego? Amiga, todo procedimiento médico conlleva un riesgo Y él lo conocía Che, la neta sí sabía Échame los condones No puede ser Es ¡El IMSS! Una de las peores instituciones médicas del planeta Vamos a por sus escándalos de falta de medicamentos Robo de recién nacidos Y también por dejar parir madres en las jardineras de su institución Eso de los robos de los... No sé si sea cierto Pero de que sí es la... Esa es la que les decía yo que... Que te dejan... O sea, no venden nada o eso Pero son los mejores condones, mis muchachitos Pero son los mejores condones Los de seguridad pública Rápido No, güey, yo te los dejo más baratos, güey ¡Ja! Más baratos que... Gratis ¿Gratis? Así es, amigo Maldita sea, IMSS Ganaste esta vez Pero me vengaré Nos vengaremos Esto no se va a quedar así Mi trabajo aquí ha terminado Y recuerden Tengo jornadas de vasectomía Y vacunas contra el BPH totalmente gratis Con permiso Tengo que cortarle la pierna Alguien con apendicitis ¡Ja, ja, ja! Ok Bueno, ahora sí, ¿listo, mi amor? ¿Mi amor? ¿Amor? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le fue la vieja? El próximo fin de semana 18 y 19 de junio Bueno, que sea gratis Sí, eso sí es gratis Lo de los condones Sí es gratis Hacen campañas muchas Por protección Porque aquí hay Bueno Digamos que México Es un país donde La acción sexual Es un poquito temprana Por no decir que es muy temprana En mi caso no Pero en la mayoría de los jóvenes Sí Tienen que experimentar Muy tempranamente Inclusive Hubo una temporada Unos años Cuando estaba más joven En la que Casi sal Casi De cada generación Salían 10 O 11 O 12 Este Muchachas embarazadas Llegó hasta el grado En que Llegamos a tener niñas De 10 11 Y 12 años embarazadas Entonces Fue una campaña Muy extensa y larga Para que Pues básicamente Dejaran de hacer eso Y pues bueno Terminó regalando El IMSS Muchos de esos condones O sea tú vas Tú vas y los pides Y te los dan Pero pues la gente Por pena no los pide Porque son unos pendejos Por no decir otra cosa Y nada chicos Pues ahí está Espero les haya gustado El videito Ya saben que como siempre Hay que agradecer A Keparió Por estos lindos videos Que dan de que hablar Y contenido Así que nos vemos Hasta la próxima Cuídense Y la vaquita les saluda Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye